bueno mi gente mundial el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar las fuentes para facebook lo primero que necesitamos es entrar a chrome vamos a copiar en el buscador el link que te voy a dejar en la descripción de abajo o si no tú simplemente anotas fuente puntocom le das a buscar y te va a mandar directo a esta página lo que vas a hacer es escribir tu frase como puedes ver en la parte principal donde es ese recuadro rojito sin ningún tipo de adición como puede ser tal vez unas comillas comillas simple un signo de interrogación un signo de admiración y demás simplemente vas a poner texto yo voy a escribir buenas buenas y me va a dar opciones como puedes ver tengo muchas muchas opciones yo voy a escoger pues la que a mí más me guste que sería la que había acá arriba y ese es el número 7 yo le voy a dar clic encima y me aparece copiado ahora te vas a tu facebook y haces una publicación y aprietas la pantalla y pones pegar lo puedes añadir tus emojis y demás ahora sí le puedes añadir lo que tú quieras tal vez es un curso que estás ofreciendo no sé y lo vamos a publicar y al publicar está tal cual hemos copiado no se hace ninguna modificación entonces espero que este vídeo te haya servido y sea de mucha ayuda para tus futuras publicaciones y le hacen chules mucho más